Este verano, arma tu combo y dile sí a tus propias reglas. A ver el partido entre hermanos, más alitas con las manos. Al pollo a la brasa, más toda la crema de la casa. Al ceviche en vaso, vas una Pepsi helada de paso. A comer en la tarda sin problema y a todo volumen poner ese tema. Disfruta la comida a tu manera y dile sí a tus propias reglas. Sí con Pep. Gracias por ver el video.